Hola amigos, bienvenidos a Cocinando a los Cubanos. Hoy ando apuradísimo, pero de todas formas quería darles las gracias por visitarme y bueno, vamos a hacer carne con papas. Bueno, vamos a empezar. Quiero enseñarles lo que vamos a usar. Aquí tengo dos libras de carne, quizás un poquitico más. Es lomo de res cortadito en cuadritos. Le voy a poner como... yo pienso que estas son como cinco papas. Son papas blancas. Así que se las puse a la olla con la carne. Y yo todo se lo voy a poner aquí y les prometo que es mucho más fácil. Entonces, aquí tengo una cebolla pequeñita cortada, bien cortadita. Y tengo como cuatro dientes de ajo, dos hojas de laurel. Y entonces todo eso se lo voy a poner a la cazuela con carne y papas. Y también le voy a poner ají verde. Este ají verde se estaba madurando ya, pero no importa. Era un ají grande, es la mitad. Si es un ají pequeñito, le puede poner el ají completo. O si no le gusta el ají verde, yo tengo una amiga que no le gusta el ají verde, entonces se puede poner el ají rojo. Ok, vamos a empezar con la sal. La sal yo le voy a poner una cucharadita. Porque tiene que ser suficiente. Yo a veces le tengo un poco miedo a la sal, así que no le voy a poner toda la sal. O sea, sigue siendo una cucharadita, pero digamos que es raza. Ahí se la metí. Ok, entonces. El sazón tropical, este que es coloradito así. Le voy a poner una cucharadita. Este casi no tiene sal, ok. Este no es como otros sazonadores que tienen mucha sal. Este casi no tiene sal y no tiene ningún químico de esos que hace daño. Porégano le voy a poner media cucharadita. Yo siempre lo trituro. Pimienta, le voy a poner media cucharadita. Comino, media cucharadita también. Yo casi siempre lo puedo poner sin medirlo. Porque ya tengo más o menos una idea. El vinagre balsámico, le puede poner dos cucharadas. Le da un saborcito y un colorcito increíble. Es muy rico este vinagre. Aceite de oliva. Un cuarto de copa, que es casi lo que queda aquí. Pero usted le pone un cuarto de copa. Si no tiene idea de cómo ponérselo, míralo con una tacita. Y vino seco o vino blanco para cocinar. Le va a poner un cuarto de tacita también. Yo no lo voy a medir, pero es más o menos eso. ¿Ya lo tiene todo? No, no tiene todo. Lo que faltaba era una latica de puré de tomate. Les voy a decir algo. Cuando vayan a comprar el puré de tomate, si ustedes comen bajito de sal, me parece que es bueno saber esto. El puré de tomate a veces viene con sal y a veces no. Esto quizás muchos lo sepan, pero a veces uno no se da cuenta. Sobre todo si está barato. Uno agarra y ya. Y sobre todo si uno está apurado también. A veces uno no se da cuenta. Y cuando lo usa en la casa, usted dice, ups, me quedó salado. A mí me ha pasado. Y es por eso, porque a veces viene con mucha sal. Y hay otras que vienen casi sin sal. Dice que no tiene sal. Siempre tiene un poquito, pero muy poquita. Entonces le voy a poner. Aquí hay como 15 aceitunas. Me las eché en la mano para escurrir un poquito más el agüita esa que tiene. Porque son saladitas. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Moverlo un poquito. Y lo que yo estoy mirando es qué tanto líquido tiene. Por supuesto que no tiene agua ninguna, porque yo no le puse ninguna. Así que le voy a poner media copita. Media copita de agua. Pues ahí está todo. Usted lo mueve un poquito para que todo agarre sabor. Y dependiendo de la cantidad que usted vaya a hacer, chequee si es suficiente el agua o no. ¿Ok? También, si le pone la candela muy alta, tiene que tener cuidado si está usando olla de presión. Si no usa olla de presión, bueno, pues se va a tardar otro poquito. Pero ahí puede monitorear mejor. Y ahora la llevo para el fogón. Y le vamos a dar presión por, yo pienso que 15 minutos. Ahí con el fuego medianito, para que se cocine bien y no se queme el fondo. Miren, hice un poquito de arroz blanco. Porque es muy rica la salsita de la carne con papas, con ese arrocito. Claro que si usted tiene diabetes o tiene que cuidarse porque está haciendo una dieta o lo que sea. Entonces, con las papas ya tiene más que suficiente. Ya si se lo va a comer con arroz, no creo que le convenga mucho. Pero bueno, la tradición de nosotros es comernos la carne con papas, con un poquito de arroz. Bueno, ya la olla no tiene presión. Yo le di 15 minutos en realidad. No le di 20 minutos porque en realidad las papas se pueden desbaratar y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Yo siempre le pongo un poquito de agua porque me gusta mojar el arroz en la salsita esa. ¿Ok? Pero si quieren que tenga menos agua, le ponen menos todavía de la que yo le puse. ¿Ok? Porque hay a quien le gusta que le quede gordito. También lo que pueden hacer es encenderle la candela. Le encienden la candela muy alta. Y así va gastando un poquito esa agua. Pero le pueden encender la candela altica para que gaste un poquito el agua. Pero eso es como 3 minutos nada más porque si no se le siguen cocinando las papas y entonces sí se le van a desbaratar. Como 3 minuticos nada más. Para que espese un kilín. Bueno, miren, yo serví un poquito de arroz para enseñarles cómo es que se come la carne con papa a lo cubano. La salsita esa con el arroz es algo delicioso. Y bueno también, si le gustan las aceitunas, recuerden ponérsela también para que disfrute su comida. Vamos a decir que se lo pone así. ¿Qué usted cree? Eso está delicioso. Vamos a adornarlo. Miren, si a ustedes les gusta el perejil, le pueden dejar caer un poquitico por encima. El perejil es muy bueno. Ayuda a desintoxicar el cuerpo. Así que, pues yo les recomiendo que siempre le pongan un tirín de perejil por encima de la comida. Bueno, pues así queda la carne con papa con un poquito de arroz blanco. Así es como tradicionalmente no las comemos. Espero les haya gustado la receta. Recuerden que todo lo que les dije con los ingredientes, usen lo que más les gusten. Pero bueno, traten de seguir. Una cosa que no les puede faltar a la carne con papa es el puré de tomate y el vino seco. Así que todo lo demás pueden ponerle un poquito más o un poquito menos. Y bueno, pues recuerden suscribirse. Regálenme un like si usted cree que esta receta le gusta. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.